Quiero empezar este video diciéndole a todas las mamás que me andan siguiendo ¡Feliz Día de Madres! Ahora es el día de ustedes Les quiero decir gracias a las mamás que andan allá luchando Haciendo lo máximo para los niños Porque mi mamá sí hizo eso para mí cuando andamos creciendo Les quiero decir gracias a ustedes Por eso me encanta celebrar este día porque mi mamá es mi ángel Ella hizo lo máximo para mí Y a mí me gusta enseñarle que yo me recuerdo de todo eso Por eso el Día de Madres a mí me gusta celebrarlo al máximo para ella Y a mí la verdad me encanta chiquear a mi suegra Yo creo que le voy a comprar esas rosas ahí que están bien bonitos Y también le voy a poner unas flores blancas ahí Y se va a mirar tan hermoso ahorita van a ver Estamos llegando aquí a la casa Yo no le he dicho nada me iré ¿Dónde vas? Ya nos vamos a ir más ¿Ya te vas a ir? ¿Te vas a ir allá con tu mamá? Sí, a mí me quieres invitarme ¿Quieres comer algo, perro? Es que apenas ando llegando del quiropráctico Está bien, está bien, ahí te veo allá a la casa de tu mamá Ok Ok, bebé Bye Bye Dilele a mi, dilele a mi papá Bye, bye Estoy listo para el día Tengo la camisa Tengo las botas Ya tengo todo listo Nomás lo que me falta Es El regalo de Mireia Como vieron Ella no sabe Ella piensa que a mí se me olvidó ¿Tú crees que a mí se me olvidó, mija? Y fíjense, amigos Yo tampoco no le he dicho nada a mi mamá Ahorita Ojalá que ella cree Que se me olvidó también Ha sido mi esposita Que me va a ayudar con el regalo de mi mamá ¿También el mío o qué? Claro Aquí estoy ¿Puede esa hombre? Pensaba que volía por un restaurante Dejo les digo una cosa a mi mamá Mi mamá nunca ha agarrado un ramo buchón Para cualquier ocasión Así que su hombrecito lo que hizo es Le agarró un ramo buchón ¡Ay, qué bonita! Para mi mamá Pero Yo necesito la ayuda de ustedes ¡Ah, caray! Trajeron a alguien más ¡Ay, qué guapos! ¡Thank you! ¡Ay, vamos a ver! Creo que está muy ocupado, hermano No deberíamos venir otro día Nunca está ocupado a mi mamá Suficiente para no hablar con su hombrecito Mano, está muy ocupado Me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza A ver, Emiliano ¿Tienes que decirle ¿Puedes decirle a las madres a tu abuelita? ¡Dáselo a tu grandma! ¡Dáselo a tu grandma! ¡Hola! ¡Felicito! ¡Madre, amor! ¡Ay, mis amores! ¡Hola, chiquito! ¡Hola, hola! Por amor, gracias por ayudarme Pero necesito tu ayuda a una otra sorpresa A ver Necesito que me mires ahí ¿Quieres que te pague el hotel? No, no, no Tiene el atras ahí Solamente ahí, mírame Y ahorita te voy a enseñar tu sorpresa Ok, ahí te veo ¡Ahí te veo! Ya llegó Amor, ya dijiste el bar Ya sé, pero si te recuerdas este lugar ¿Qué es? Aquí nos conocimos Aquí andaba bailando así ¡Ah! ¡No me enseñes eso! No, yo a esos tiempos todavía tenía ritmo Yo sí sabía cómo bailar ¿Puede que no hay quien más? Mi amor, no sé, bailaba siempre Pero fue tan distante con tu sonrisa ¿Sí sabes de este lugar? Ya sé, aquí nos conocimos Y nos echamos un cumbión Sí, pero te quería traer a este lugar Porque tú pensabas que se me olvidó de ahora Y yo se me olvidó Ya sé, ni siquiera nada Pero primeramente A ver, espérame A ver A ver Espero que no sea una lavadora Ni una secadora No quiero ver No veas, no veas ¡Ay, pues ya viste! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Tienes que ordenarlas Y de infiernos o ramos Te la rifo Por eso te la quería dar En el lugar Mira, una cosa Que siempre dice la gente Que, ay, si tenía la chance Para ir, regresar el tiempo Cambiar esto Si yo tenía la chance A regresar el tiempo Yo nunca cambiara Este lugar Ni el tiempo Que llegue Porque ese mismo lugar Este mismo lugar Y este mismo tiempo No, no, no Ya me tienes Me tienes dismariada Con tantos tiempos Pero yo sé ¿Quién? Pues ojalá que Este te va a ayudar Espérame 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 no vamos a ver bueno ya vamos a ver es un zapato son los chanclas que siempre querías wow mi amor te imaginas mirándolo de esos a mí cuando te hago enlojar gracias wow te la rifas pero no llores no llores no llores ahora que ya andamos aquí en la casa de mi suegra vamos a ver qué piensan de sus flores vamos suegra mira feliz día de las madres que bonita siempre mi yerno se luce con las flores las mejores flores para la mejor suegra pues siempre va a ser así un abracito que ya no lo habíamos dado que sí feliz día de madres a la madres mira aquí están todas las flores los gané a todos los gané a todos vamos a poner aquí enfrente de todos porque yo digo porque estas son las mejores es que sí son las mejores tiene que ver las mejores antes y ya sabía ya sabía ya sabía mixeado con huevos y que si o blancos ¿Qué está mi tío? Dijera a los que me trajo mi jefe. Ah, estrenalas. Bien nice. Bien nice. Mira, unas las voy a poner a la virgen. Estas son para mí. No, yo tengo flores.